Hasta octubre de este año, el gobierno ha gastado 1.314 millones de dólares más de lo que ha recibido en ingresos. Esto se denomina un déficit que se ubica en 3.2%, una décima más de lo que permite la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque los ingresos hasta octubre se han ubicado en más de 5.000 millones de dólares. Recordemos que en el mes de diciembre el Estado recibe el 20% de sus ingresos totales, así que nosotros estamos confiados. Tenemos plata suficiente para pagar todas las obras y como bien lo dijo Ernesto Pérez Valladere en una conferencia en el año 2011, hay plata para pagar. Los mayores gastos se han dado en obras de infraestructura. El déficit fiscal es igual a la deuda. Yo entiendo que el nivel de déficit que tiene el gobierno hoy día requiere de ajustes. Los niveles de gastos e inversiones que tiene el gobierno son insostenibles. Hasta octubre los ingresos han superado en 142 millones lo presupuestado, pero el gasto también creció. El creciente gasto de este gobierno le resta margen inexorablemente al próximo gobierno. A pesar de lo que afirma el ministro Fran de Lima, de que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, tiene asegurado un piso financiero si se quiere, eso siempre resulta objeto de especulaciones. Depende de cómo se maneja el canal, depende de cómo se manejen las finanzas públicas. Los ingresos por servicios del canal de Panamá disminuyeron en 18 millones en comparación con el año pasado. María de Gracia, TVN Noticias.